Zou, Feral, enseguida vemos esa parte final del entrenamiento, pero tenemos que conocer también el juego del rival. Llega el informe botellos. Pues una semana más, no he sido aquí con esta parcela del análisis para llevar a los hogares de todos los béticos pues tres aspectos del juego del rival, el estilo, los datos y algún jugador referencial. En este caso vamos a ir a la última jornada de Liga del Alavés que se enfrentó al Getafe. Un partido que acaba 0-0 y en el que se puede contemplar como en el once titular hay algunos nombres que hoy no aparecen. Es decir, hay una revolución tal vez del míster rival dada la importancia del encuentro. Sobre todo no aparece Lucas y tampoco aparece Manu García en el centro del campo. Y son palabras muy interesantes porque puede cambiar la manera de jugar. Un Alavés que en este empate ante un Getafe, que recordamos lo que se está jugando, no necesitaba el balón para tener el criterio de juego y que además tuvo muchas recuperaciones y pocas pérdidas. Lo cual da también una idea de esa manera de jugar de Muñiz que ha tenido a lo largo de toda su trayectoria como míster. Un equipo que desde atrás con Pacheco siempre ha tenido una salida muy limpia de balón, con criterio, intentando además jugar por derecha y por izquierda para desde los costados, y aquí traemos a colación los porcentajes de los tercios de ataque, sobre todo por la izquierda ser más profundo. Ahí es donde este Alavés se siente más cómodo, por izquierda y por derecha en menor medida, y sobre todo intentando dar amplitud. Una amplitud que con Adrián Marí, que hoy repite en el once, se ve perfectamente ahí el número diecisiete, intenta no solo llegar con profundidad sino también buscar buenos centros. Y llama la atención el número nueve, José Luz, porque desde esa posición que se ve ahí por detrás del delantero, por delante de los medios centros, futbolistas de 1'90, puede hacer muy difícil la tarea defensiva de nuestros medios centros, en este caso Edgar Iguido. Nombre propio, tanto en goles como en disparos, sobre todo Lucas, el futbolista que vemos ahí con once goles, espectacular la manera de ver portería rival, y después José Luz en segundo lugar, también uno de los máximos goleadores. Y en pases, la guardia, un central que pese a ir siempre con esa contundencia, no rehúye cuando es menester, sacar el balón con criterio, jugar desde atrás, es el futbolista con mil dieciocho pases, que más ratio tiene por partido. Un jugador referencial que hoy no está en el once, es Lucas. Ahí le vemos con esa movilidad, esa versatilidad, un futbolista con experiencia, que esta temporada ha vuelto a haber portería, que es el buque insignia en tareas ofensivas, y que hoy no sale de inicio. Esa reconversión táctica del mister rival, que quiere reforzar el centro del campo, y esperemos que el Betis sea capaz con el planteamiento de intentar solventar esa papeleta táctica. Bueno, pues el informe, Botello, así juega el Deportivo.